Nacho, bueno, recta final, lleva la pretemporada, queda el ensayo del fútbol del viernes, el fútbol son hechos a la vuelta, pero bueno, vinieron a buscar por ahí la base física, ¿cómo evaluás este trabajo que han hecho aquí? No, la verdad que estamos haciendo una muy buena pretemporada, en la parte física, obviamente cansado, pero haciendo un muy buen trabajo, combinando con tu trabajo con pelota, que obviamente lo que buscamos es tratar de ir agarrando ritmos a poco, y después obviamente con el pasar del tiempo y del entrenamiento, sentirnos mejor también con la pelota, que eso nos partimos en el momento. Hablábamos con los colegas que la inteligencia de dividir nos separa, lo económico y lo deportivo, que si bien hubo un tema, tuvo que venir en marcha, el intermediario y todo, la predisposición del plantel y esto lo dijo por el entrenador, fue realmente para destacar, más allá de esta situación que les tocó vivir la semana pasada. Sí, está bueno que se destaque eso, porque creo que más allá de los problemas que hubo, de los problemas que tuvimos, el plantel tiene un objetivo grupal, que es el estar bien futbolísticamente, bien físicamente, aprovechar la particularidad, porque somos conscientes de la posición que estamos, somos conscientes de la posibilidad que tenemos, obviamente la ilusión que tenemos nos lleva, obviamente, tratar de dividir las cosas dentro de lo que se puede. respecto a la práctica de ayer, realizaron fútbol, ¿se pone en consideración lo que fue la práctica o simplemente formó parte de un entrenamiento más? No, como dije, recién cuando trabajamos con pelotas tratamos de ir agarrando ritmo futbolístico de a poco, obviamente, normal que en los primeros partidos de pretemporada estén muy precisos, y eso, claro, que sea más dinámico y que sea más fuerte el partido, y bueno, así se dio, sabemos que con el pasar de los partidos, con el pasar de los entrenamientos vamos a estar mejor futbolísticamente, pero acá lo más importante es la parte física. Nacho, estamos en vivo para el Fusander, preguntarte cómo fueron procedidos los refuerzos, tanto Mancilla como San Román. Muy bien, muy bien, la verdad que ellos se acoplaron muy bien, son muy buenas personas, eso es importante, este es un grupo muy unido, con el cual tiramos todo para el mismo lado, en el cual nos movemos siempre juntos, y la verdad que eso hace que los chicos nuevos adapten rápido, la verdad que, bueno, ellos mismos lo dicen y se están sintiendo cómodos, y eso a nosotros nos pone contentos. Nacho, para la Red de Rosario, a ver, hay muchos chicos en el plantero, hay muchos chicos que recién están empezando, y usted, con vos, con Maxi, con varios grupos diferentes, ¿qué le dicen a esos chicos que recién están dando tus primeros pasos? No, tratamos de aconsejarlos, tratamos de hablar con ellos, obviamente se hace más fácil porque son chicos muy responsables, muy educados, muy profesionales, y la verdad que hablar con ellos a uno lo hace sentir cómodo, y la verdad que lo hace sentir bien que lo escuchen, tratamos de aconsejar que aprovechen la posibilidad, sabemos que, como se dice, el tren pasa una sola vez, y ellos lo tienen que aprovechar, están preparados, vienen a hacer un buen trabajo con reserva, con Juan con boda, entonces creo que eso facilita mucho más cosas. ¿Y en esa parte de referentes? Me imagino que en estos días tuvieron una parte importante por todos estos problemas económicos, para no cargar demasiado a los pibes. Sí, tratamos de tomar la responsabilidad nosotros, tratamos de, por ejemplo, más grandes, de hablar, de, como se puede llegar a decir, de negociar con los dirigentes, y obviamente que ellos se encarguen solamente del entrenamiento, de ponerse bien físicamente, obviamente genera un desgaste, porque tenés que tener una reunión con dirigentes, una reunión con el grupo, y bueno, por suerte ya pudimos dejar eso de lado y ponemos la llena de la protocolada. Lancho, ¿cómo estás vos? Y si esa lesión que vos imaginó en algún momento del año pasado, ya quedó atrás definitivamente, estás en todos los logrados. Sí, sí, la verdad que muy contento por eso, como personal me estoy sintiendo muy bien, estoy completando todos los días de entrenamiento, y bueno, era lo que buscaba, era una incógnita saber cómo iba a responder la cintura después de tantos trabajos duros y fuertes, y bueno, por suerte está respondiendo bien, así que muy contento por eso. Parecería que no llega ningún otro delantero, por lo que se está hablando, quedás como referencia máxima del ataque, ¿es una responsabilidad o la tomás bien eso? No, no, lo tomo bien. Está Mati Ticera también, que es un chico que viene de reserva, que viene a hacer un muy buen trabajo, y tenemos distintos jugadores en distintas funciones que se pueden desempeñar también. Se ha demostrado el semestre pasado que cuando tuve problemas de la cintura, le ha tocado jugar a Moroso, le ha tocado jugar a La Fiera, lo han hecho muy bien, así que bueno, creo que es una tranquilidad para el entrenador. ¿Cómo se trabaja en el complejo? ¿Cómo se está trabajando aquí en el hotel también? Porque veo una gran compañía tanto de la dirigencia como de todos los compañeros siempre. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que el lugar donde internamos es muy bueno, de los mejores que por ahí que me tocó estar, en todas las primeras que tengo, la cámara de plata, una cancha muy linda. En el hotel bien, siempre nos reciben muy bien, nos respetan mucho. Obviamente con la compañía también de la dirigencia, que eso es importante, más que nada por el problema que tuvimos, saber que siempre, en cualquier momento, podíamos tener una reunión y podíamos manifestarle por ahí el problema, y bueno, y saber que están acá apoyándonos también es importante. El problema que igual se está resolviendo en el hotel. Muy bien, sí, sí, cumplieron con lo prometido, esta semana se terminó de resolver eso. Quedan cosas todavía por tocar, pero bueno, lo que se había hablado en las primeras reuniones y lo prometido ya está. Así que bueno, como te decía recién, es importante eso porque nos podemos dedicar de lleno a la protocolada. Le trato contigo, Osela, porque vemos que el equipo está segundo. A veces se pensaba que no podía llegar tan en buena posición, pero está en buena posición. Osela firme. ¿Cómo está bien con ustedes el técnico? Ah, bueno, eso no lo pensaba vos, lo pensaban ustedes. Nosotros siempre tuvimos confianza, tuvimos fe. Sabíamos que dependía de nosotros encontrar la regularidad, tanto en el juego como en los resultados. Y bueno, creo que a lo largo del torneo nos pudimos acomodar y empezamos a creer y a confiar en nosotros. Terminamos el semestre segundo. Y bueno, esa ilusión que nos genera estar ahí arriba y saber que quedan nada más que 16 partidos, la verdad que nos pone muy contentos y como decía recién, pensar en lo que viene y tratar de que el campeonato arranque lo más rápido posible para seguir con esa ilusión obviamente y que no se haga tan largo. ¿Y qué se le puede decir a la gente de Rosario, pero que siempre te están escuchando como referente? No, no, obviamente deben estar ilusionados del gol que nosotros, al saber en la posición que estamos, al saber cómo terminó jugando el equipo en los últimos partidos. Y no, tienen que saber que estamos haciendo una mura pretemporada, que como dije recién, más allá de los problemas que hubo dentro de la pretemporada y en los días que pasaron, el equipo nunca desvió el objetivo y eso para que la gente también valore. Gracias, Nacho.